Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo donde aplicaremos las reglas de derivación ya vistas, como la regla de la suma, la suma de dos funciones, y la regla de la potencia. Entonces el ejemplo es b igual a raíz de x más 1 sobre raíz cúbica de x. Entonces, como vemos, son la suma de dos funciones. En este caso la variable independiente es x, entonces lo que queremos es calcular la derivada de b con respecto a x. Entonces utilizando la anotación de la ignis, vamos a tener que de b con respecto a x va a ser la derivada en primer lugar de esta primera función que es raíz de x, derivada con respecto a x, entre paréntesis voy a poner la función que es raíz de x, luego más, también derivada con respecto a x de la función 1 sobre raíz cúbica de x. Entonces la primera que debo derivar es raíz de x. Para ello voy a utilizar una propiedad de las potencias y es que raíz de x, raíz cuadrada de x, yo lo puedo ver como x a la 1 medio. Al verlo de esa manera entonces voy a aplicar es la regla de la potencia. Con lo cual entonces la derivada con respecto a x de raíz de x es lo mismo que derivar x a la 1 medio. x a la 1 medio. Entonces recordando la regla de la potencia, bajamos el exponente que es 1 medio. Y a 1 medio le restamos 1. Con lo cual entonces me va a quedar que 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y puedo también aprovechar otra de las propiedades de las potencias y que es el exponente negativo. Recordando, si yo tengo por ejemplo a a la menos n, yo lo puedo expresar como 1 sobre a la n. Aprovechando esta propiedad, entonces esta derivada me va a quedar como 1 medio de 1 sobre x a la 1 medio. Entonces esa es la derivada de mi primera función. Entonces la derivada de la función raíz de x me quedó 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Ahora vamos a realizar la derivada de la otra función que es derivada con respecto a x de 1 sobre raíz cúbica de x. Y después lo que hago es sumar simplemente. Entonces para ello también voy a hacer uso de la propiedad que utilizamos y es que raíz cúbica de x yo la puedo representar como una potencia. Esa potencia sería x a la 1 tercio o x a la 1 sobre 3. Con eso pues entonces me queda una potencia abajo. Entonces vamos a tener que 1 sobre raíz cúbica de x es 1 sobre x a la 1 tercio. Si hago uso de la propiedad del exponente negativo, entonces esto me va a quedar x a la menos 1 tercio. De esta manera pues me queda es la derivada de una potencia. Esa potencia entonces para derivarla bajaría el menos 1 tercio con todo y signo. Y a menos 1 tercio le restaría 1. Hagamos esa suma de menos 1 tercio menos 1. Es una suma. La podemos ver como una suma o una diferencia. Ponemos un 1 acá abajo y realizamos la multiplicación de los denominadores. Es decir 3 por 1 y multiplicamos en x. 1 por 1 es 1. Y 3 por 1 es 3. Quedando como resultado menos 4 tercios. Es decir que al restarle a menos un tercio menos 1 voy a tener x a la menos 4 tercios. Entonces esa sería la derivada de la otra función con lo cual entonces simplemente lo que haría es ya sumar lo que tengo y dar la respuesta. Entonces ya teniendo la derivada de las dos funciones simplemente hago la suma algebraica. En este caso podemos hacer la suma o simplemente dejarlo indicado. Es decir podría aquí aprovechar la propiedad del exponente negativo y bajar la x. Es decir que esto quedaría 1 medio sobre 1 medio sobre x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x y este quedaría menos acá más por menos da menos 1 tercio de 1 sobre x a la 4 tercios. y podemos ver que x a la 4 tercios se puede poner como la raíz cúbica de x a la 4. Con ello pues entonces la respuesta me quedaría en función de raíz de x menos 1 tercio de 1 sobre raíz cúbica de x a la 4. Y esta sería la respuesta entonces del ejercicio donde hemos aplicado las reglas de derivación vistas en videos anteriores. Bien entonces los espero en un próximo video donde seguiremos viendo reglas de derivación y algunos ejemplos.